Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando solo en pensamientos yo contemplo tu poder, puedo ver tus maravillas en el menos atardecer. Me pregunto en silencio cómo puedo perecer un amor así de intenso, de un Dios con gran poder. Mi deseo es ser fiel, mi deseo es ser real, es soñar todos los días en el cielo es real. Sin mis amigos me dejaré, y de tu nombre se burlaré, aún así jamás te dejaré. Luchando por Jacob, yo no te dejaré, si tú no me bendices, Señor. Solamente dormiré en paz, y al fin descansaré, si conmigo permaneces, mi Dios. Solo el brillo de tus ojos es capaz de revivir. La esperanza ya perdida y las ganas de vivir. Es tu brazo tan amigo que me puede envolver. Al calor de tu abrigo, yo me voy a esconder. Mi deseo es ser fiel, mi deseo es ser real, que soñar todos los días en el cielo es real. Sin mis amigos me dejaré, y de tu nombre se burlaré, aún así jamás te dejaré. Luchando por Jacob, yo no te dejaré, si tú no me bendices, Señor. Solamente dormiré en paz, y al fin descansaré, si conmigo permaneces, mi Dios.